Cando río Hay una vieja que se abandona Allí lo veo así todos los lunes De los caminos yo tengo al más guapo Lo tengo que decir como lo siento Su amor es limpio y puro como el agua Me tiene cabela con su veneno Mi gitanito es más guapo que el alba Miro a la luna que brilla en la noche Si más la miro más guapa se pone Y la estrella dibuja su nombre Si a medianoche se abre tu ventana Y un aire frío acaricia tu cara Duerme tranquilo y vivo que te llama A ellos hoy el sueño de su día Aunque nos vemos poco he que ha dicho Que me recuerda mucho todos los días También le he dicho que en ocho de menos Que vuelvo a enamorar quien lo diría Ese gitano me tiene cogida Ha puesto cabela en mi camino Yo no quiero apartarlo de mi día Miro a la luna que brilla en la noche Si más la miro más guapa se pone Y la estrella dibuja su nombre Si a medianoche se abre tu ventana Y un aire frío acaricia tu cara Duerme tranquilo y vivo que te llama Miro a la luna que brilla en la noche Si más la miro más guapa se pone Y la estrella dibuja su nombre Si a medianoche se abre tu ventana Y un aire frío acaricia tu cara Duerme tranquilo y vivo que te llama Miro a la luna que brilla en la noche Si más la miro más guapa se pone Y la estrella dibuja su nombre Si a medianoche se abre tu ventana Y un aire frío acaricia tu cara Duerme tranquilo y vivo que te llama Miro a la luna que brilla en la noche Si más la miro más guapa se pone Y un aire frío acaricia tu cara